Entrenar toda la semana viene de una victoria que es una derrota y mucho más como se venía dando creo que en todos los partidos que hemos venido disputando, creo que hemos sido superiores, simplemente faltaba lo más importante, no el gol y no se nos daba gracias a Dios este último partido se abrió el arco y yo siento que de aquí para adelante va a ser como que un nuevo comienzo para nosotros de que los resultados no se nos dan y no haya sido positivo los resultados, creo que de alguna u otra manera opacan todo lo que es el trabajo del equipo en general creo que es diferente analizar un partido después de una victoria que una derrota, y creo que hoy en día yo me siento, como tú dices y se nota, creo que de a poco cada vez voy afianzándome más en el puesto y hoy en día puedo decir que si me preguntan cuál es mi posición decir que soy lateral en una posición en la cual siempre siempre había jugado, creo que me sentía más cómodo y también estoy agradecido por por todos los técnicos que de alguna u otra manera confiaron en mí desde que empezó desde Troglio, como tú dices que no llegué a debutar con Troglio pero sí también de alguna u otra manera me de la confianza para para subirme por primera vez a un primer equipo y poder compartir el camerín con tantos jugadores que de alguna u otra manera en algún momento yo los he visto por la tele y después pasar por Nico que me hizo debutar por Comiso por Gregorio por Gutiérrez por Campanoche creo que son como se le dice son procesos que que a la larga he venido sosteniendo un nivel de juego para que para que de alguna u otra manera al llegar a un nuevo técnico siempre siempre yo esté al 100% y siempre esté para cuando me necesiten por ejemplo yo iba al estadio cuando jugaba Solano cuando jugaba Piero Alba Galván Rainer Torres son son jugadores que los cuales incluso he ido a ver algunos entrenamientos y tengo una una casa que ha hecho un vita firmado por por esos jugadores ¿no? y y era una alegría de de una vez estar como hincha y luego pertenecería al vestuario es es un sueño cumplido ¿no? para mí siempre ha sido un jugador importante para nosotros por los goles que hacía y como dije en algún momento yo estaba feliz de que él tome un nuevo paso en su carrera porque es un gran amigo mío y yo sabía que Zuccar tenía tenía todas las capacidades y y el hambre de gol para para poder para poder este no reemplazarlo sino él demostrar que también estaba aquí ¿no? y hoy en día yo lo que lo que valoro mucho de él es a pesar de todo lo que se decía de él él siguió trabajando como tú dices en silencio y hoy en día las cosas se le han dado y espero que siga así por por el bien del equipo y de lo personal de él ¿no? soy una persona en la cual es es mi estilo el hecho de no solo pintar el cabello sino de alguna otra forma tener diseño cada vez que me acuerdo el cabello y creo que es un un sello mío por así decirlo ¿no? el hecho de de jugar con eso un poco pero siento que al final lo que más importa es el rendimiento así tenga el cabello naranja rosado creo que mientras que yo siga haciendo bien las cosas creo que nadie me va a poder criticar nada como varios jugadores siempre tuve miedo el hecho de si me he quedado o no me he quedado pero la primera vez que lo hice vi que que no no está no me quedaba para nada mal y y a partir de ahí dije bueno no siempre porque de alguna forma es un poco doloroso el pintar el cabello pero pero así a veces como cuando me animo lo hago y creo que esta ya es la cuarta vez que me lo pinto ¿no? y obviamente tengo muchos jugadores en los cuales he admirado que se han vindo al cabello en el caso de Lionel Messi Mbappé Neymar y de alguna otra forma eso también fue algo como tú dices parte de la inspiración para decir por qué no y de alguna otra forma si bien es cierto no le llevo años le puedo llevar un poquito más de experiencia y he vivido momentos en los cuales momentos malos que nadie cada vez que entraba así haga bien algo o haga mal algo yo era el culpable de que si no se ganaba no se perdía entonces al menos con la experiencia que he podido tener le sé aconsejar y decir que que es así el fútbol ¿no? si hoy en día te expulsan y pierdes una final y en la siguiente haces el gol el último minuto y cuando se ganas un campeonato eres el héroe y al final vas a ser villano el fútbol es así y no debería ser no debería ser tan resultadista pero de alguna otra forma también siento que estar en un club grande también tiene sus exigencias como como pelear el campeonato y ganar el partido yo feliz de que de que de a poco vaya progresando yo también lo he vivido de ir en colectivo a después comprar mi carro y hizo una tranquilidad para uno también el hecho de de ir solo de eso también lo va a ayudar a madurar creo que que es un gran paso para él y para su familia en general el hecho de que se haya podido comprar un carro tan joven y creo que se lo merece ¿no? de de decirle las cosas en la manera en que en que él pueda entender y pueda captar el mensaje ¿no? porque a veces uno decimos o tratamos de dar un mensaje pero no no tenemos la manera y creo que con Piero creo que siempre he tratado de ser así y como tú dices ¿no? siempre va a haber ese tipo de cosas en el fútbol más que todo que en cualquier otra profesión pero siempre le digo que hay que tener cabeza tranquilidad y que la próxima meta que él debe tener hoy en día es tener una casa propia y bueno o comprarle una casa a su mamá a su papá o si él mismo quiere comprarse una casa creo que ese sería el siguiente paso que él debería tomar con respecto a su dinero no soy quien para decirle también qué hacer o qué no pero siempre trato de aconsejarlo en ese aspecto empecé con la 37 y el siguiente año me me cambiaron yo no no pedí no 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 me dijeron tampoco simplemente el siguiente año en la noche con la 27 y de ahí yo yo mismo lo asocié y dije bueno se viene la estrella 27 yo sé que tenemos que campeonar y lo vamos a hacer me quedo con este número porque cuando lo logremos yo sé que ese número va a significar mucho no solo para mí sino para mucha gente que que la está esperando desde desde muchos años desde que desde que llegó el profe creo que se ha notado el trabajo y se ha notado la superioridad que hemos tenido contra equipos así el resultado no se ha dado creo que yo he visto el partido contra Cienciano creo que y he visto partidos cuando Cienciano juega de local que nunca se nunca terminaron un partido tirándose los once atrás creo que eso es muy importante habla muy bien de cómo venimos trabajando nunca he visto que jugadores de Cienciano se tiren acalambrados creo que físicamente también estamos muy bien y yo siento que hoy en día como tú dices este es fútbol y cualquier cosa puede pasar y yo sé que y como siempre digo yo confío en este equipo en este grupo y sé que vamos a sacar las cosas adelante y vamos a al final de la temporada a ir pelear el título en Matute contra Alianza y sería bonito sería bonito jugar ese partido ojalá Dios quiera me toque pueda participar del encuentro para poder apoyar al equipo y ganar el partido creo que tenemos esa espina de jugar de local y no darle la alegría a la gente de poder sacar el partido de adelante creo que Alianza de alguna otra forma fue un ganador justo creo que hicieron mejor las cosas pero siento que el equipo hoy en día lo veo mucho mejor y yo sé que este partido va a ser totalmente diferente personas que esa presión lo toman un poquito mal para mí siento que me siento menos presionado con una hinchada en contra que con una hinchada a favor siento que como estos partidos que veníamos jugando de local y no se daban los resultados el hincha te pedía más y yo siento que para mí esa presión es mucho más a que cualquier otro 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 hincha que es de otro equipo obviamente te va a decir lo que sea para desconcentrarte siento que eso a mí de alguna manera me da un poquito más de ánimo de decir si este hombre está gritando es porque estoy haciendo las cosas bien y porque no quiere que de alguna otra manera saque lo mejor de mí ¿no? para mí va a ser muy bonito este partido si se viene como te digo si Dios quiere y me toca voy a dejar todo en la cancha como siempre lo he venido haciendo y obviamente darle la alegría al hincha de llevar a nosotros clásicos un lugar complicado creo que Tarma juega en Juan Caio va a ser va a ser difícil creo que Tarma viene jugando bien viene ganando sus partidos y yo creo que si sacamos este partido adelante que yo creo que sé que va a ser muy complicado va a ser muy importante para lo que se venga porque siento que ya pasamos esa piedrita que nos que nos tenía ahí aguantando y creo que ya este partido que viene va a ser como que ya el envión para seguir en una buena racha y venir de partidos ganados al hilo ¿no? desequilibrante para nosotros y como tú dices yo creo que también él merece el gol merece sacarse esa presión de alguna otra manera porque se discute mucho de que Piero juega bien pero que no hace goles que no da asistencias pero para mí Piero es un jugador de otro nivel y de otra calidad y ya va a tocar el momento donde va a empezar a hacer gol y así como Alexander Zucker va a ser un envión para que siga con su racha goleadora que siempre se agradecía con la familia Chumbita con cada trabajador y cada profesor que me tocó ahí nunca 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 me voy a cansar de decir que de alguna u otra manera ellos son parte de todo esto que me que vengo trabajando y vengo vengo siendo no solo como como jugador sino como persona y siempre voy a estar agradecido con ellos y en cualquier momento necesitan algo de mí yo siempre voy a estar no es es mi manera de agradecerlo y y obviamente me gustaría y de vez en cuando he ido con Piero a a a hablar con los con los chicos por para para darles ese ese ánimo de que de que se puede que a pesar de que piensen que la academia Chupitas es pequeña realmente crea grandes jugadores y grandes personas ya como como la estrella y todo lo que lo que viene logrando él lo veo como y aparte de mi familia lo veo y siempre me voy a preocupar por él y yo yo feliz de que de que él y su familia esté bien y lo veo y lo veo y lo veo y lo veo